¡Suscríbete al canal! Los recuerdos en la cama al amarnos por primera vez No he podido arrancarte de mi alma y dejar que seas libre No he podido olvidar aquellos besos que a mi corazón hacían suspirar Y no sé cómo sacarte de mí Y no sé cómo arrancarte de aquí Y no sé cómo vivir si no estás tú Y quisiera arrancar este sentir que no me deja respirar Y quisiera olvidar todas las lágrimas que noches en vela no dejaron descansar Dime cómo te olvido, dime cómo te separo de mí Y dime cómo sobrevivo si eras tú quien me hacía vivir Dicen que el amor perdona, dicen que el amor lastima Pero dime por qué me haces sufrir Sufrir No sabes cuántas noches te lloré cuando apagabas el teléfono por mí Y no sabes todo el amor que este loco enamorado Y que daba hasta la vida por ti Y quisiera que no fueras así Y quisiera que llorarás por mí Y parece que tu alma está vacía sin sentir Dime cómo te olvido, dime cómo te separo de mí Y dime cómo sobrevivo si eras tú quien me hacía vivir Dicen que el amor perdona, dicen que el amor lastima Pero dime por qué me haces sufrir Sufrir Dime cómo te olvido, dime cómo te separo de mí Y dime cómo sobrevivo si eras tú quien me hacía vivir Dicen que el amor perdona, dicen que el amor lastima Pero dime por qué me haces sufrir Uh, 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 uh Gracias por ver el video